Hola mi queridísimo acuario, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de acuario que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo acuario, millones de gracias de corazón dicho esto que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los acuarios pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte esta lectura es para acuario de sol, luna, ascendente y venus el sol es tu esencia, la luna tus emociones, el ascendente como te muestras o como te ven los demás y venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo acuario es muy importante que también se que es la lectura de tu ascendente para así complementar esta vamos a ver que energía se te va a mover esta semana mi queridísimo acuario ya que es la semana de la luna nueva en Piscis esa luna que nos invita a reflexionar, a ver nuestras emociones así que una catita para acuario por favor ahí está, fíjate el as de oros en la mesa se nos queda esta carta del as de oros fíjate que carta más luminosa, más brillante los ases son semillas que plantamos esta carta maneja la energía de Tauro, Virgo, Libra y Capricornio y nos viene a decir que vas a tener abundancia, prosperidad que va a haber una propuesta con mucho potencial que va a haber una oportunidad económica que nos viene a decir que va a haber un comienzo estable para ti mi queridísimo acuario que va a haber el cumplir tus deseos y muchas oportunidades durante esta semana durante estas semanas en la base se nos queda, fíjate, el 3 de copas esta carta maneja la energía de Libra, de Cáncer y de Piscis justamente la energía de Piscis y esta carta nos viene a decir que va a haber una celebración vas a divertirte durante esta semana que te vas a desprender de algo que va a haber una alegría y una confianza en ti quizás esos nuevos comienzos, esa nueva abundancia esa nueva propuesta financiera te abra todos esos caminos y que esos caminos los celebres vamos a ver que nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot para ti una cartita para acuario por favor ahí está fíjate la carta del mago una cartita para acuario por favor ahí está otro arcano mayor la carta de la templanza mi queridísimo acuario una cartita para acuario por favor ahí está el 7 de copas una cartita para acuario por favor ahí está el 2 de espadas una cartita para acuario por favor ahí está y el 6 de copas en la base se nos queda fíjate otro arcano mayor nos han salido 3 arcanos mayores para ti mi queridísimo acuario la carta de la fuerza esta carta maneja la energía de Leo y nos viene a decir pues que vas a tener toda esa fortaleza esa fuerza ese valor para llevar a cabo esa propuesta que te van a hacer y que te va a traer toda esa abundancia nos viene a decir que vas a afrontar las situaciones esa situación la vas a afrontar con mucha entereza y que vas a poder convencer a otros te están diciendo que confíes en ti mi queridísimo acuario vale porque fíjate que empezamos la lectura con la carta de el mago esta carta te da todas las herramientas para materializar esas ideas y llegar a esa abundancia financiera te está diciendo que tomes acción concentración y que saques esa creatividad que eres capaz de hacer todo lo que te propongas con esas habilidades fíjate porque luego nos sale otro arcano mayor la carta de la templanza esta carta maneja la energía de Sagitario y nos viene a decir pues que tienes que buscar la armonía ese equilibrio lo vas a encontrar y que vas a encontrar el bienestar físico y mental que las cosas van a fluir mi queridísimo acuario pero tienes que tomártelas con un poquito de moderación porque fíjate que nos sale el 7 de copas esta carta el 7 de copas maneja la energía de Piscis y de Sagitario y nos viene a decir pues que vas a tener un montón de opciones donde elegir vale múltiples opciones donde elegir porque vas a tener que hacer una reflexión necesaria para poner orden en tu interior y dejarte guiar en lo que más te convenga también nos puede decir que es muy probable que tengas dudas o confusiones a la hora de emprender ese nuevo proyecto o ese nuevo camino que te va a llevar a esa abundancia esa nueva semilla que tienes que plantar porque fíjate que luego nos sale junto con el 2 de espadas esta carta maneja la energía de Virgo de Tauro y de Capricornio y nos viene a decir que tienes dudas entre dos caminos que tienes que afrontar seguramente una situación incómoda quizás para llevar a cabo ese proyecto que tienes en manos o que quieres lanzar también nos puede estar diciendo que aptitudes estás evitando y que te mires muy bien que es lo que quieres vale es normal porque ahora mismo pues con esa luna nueva en Pisces nos está invitando a hacer esa introspección luego seguimos con el 6 de copas esta carta maneja la energía de cáncer y de escorpio y nos viene a decir pues que tienes que ser más bondadoso mi queridísimo acuario que tienes que dejar atrás cosas del pasado vale y agarrar esas cosas con esa inocencia que tienes que ser bondadoso o bondadosa y generoso y generosa contigo vale vamos a ver que más nos quieren decir el tarot para ti mi queridísimo acuario una cartita para acuario por favor si esta lectura mi queridísimo acuario te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita para acuario por favor ahí está fíjate el 10 de espadas una cartita para acuario por favor ahí está fíjate el as de oros nos ha salido dos veces o sea que esa abundancia se va a dar mi queridísimo acuario una cartita fíjate y nos sale la carta del mundo en la base se nos queda la reina de oros mi queridísimo acuario esta carta nos recuerda mucho a la carta de la emperatriz también puede representar a una persona mayor que maneje esas energías esta carta maneja la energía de libra y de tauro y nos viene a decir pues que tienes que disfrutar de lo material que te va a venir que tienes que ser nutriente contigo mismo o misma vale que tienes que conectar con la naturaleza también nos puede estar diciendo que debes de tomar esa actitud para poder lograr esas metas no esa confianza esa generosidad como también te decía el 6 de copas porque fíjate que está mirando a la fuerza como que tienes que agarrar toda esa fuerza toda creer en ti vale creer en lo que tú quieres y que eres capaz de lograr todas esas metas que te van a llevar a esa abundancia porque con la carta del mago y la templanza nos sale el 10 de espadas esta carta maneja la energía de tauro y nos puede estar diciendo pues que va a haber un final doloroso pero es que ese final te va a hacer aprender de esa situación y así vas a poder lograr ese éxito y esa abundancia material es muy probable que te hayas sentido pues como un poquito depresivo que te hayas estado quejando pues quizás quejándote pues que ahora mismo pues que no tenías suficientemente dinero para lanzar ese proyecto o para lanzarte hacia esa nueva vida que quieres lograr vale pero no te preocupes porque va a llegar vale así que no te sientas así como un poco víctima sino que ya has tocado fondo y ahora te toca resurgir y eso es lo que te están diciendo junto con la carta del mago y la de la templanza porque fíjate que nos ha salido dos veces el as de oros o de pentáculos esto mi queridísimo acuario nos está confirmando de que vas a tener una abundancia económica con confianza con seguridad nos anuncia que va a haber prosperidad pero que vas a tener que elegir muy bien entre todas esas multitudes de cosas que tienes donde elegir para poder llegar a esa abundancia pero que al final vas a elegir correctamente y esa oportunidad económica y ese éxito te va a llegar pero tienes que confiar en ti y estar seguro de lo que tú quieres y abrir bien en los ojos porque fíjate con el dos de espadas y el seis de copas nos sale la carta del mundo esta carta nos viene a decir pues que va a haber deseos cumplidos esos deseos desde el corazón que vas a completar las cosas que tú quieras las vas a completar de manera exitosa que va a haber un compromiso y un cumplimiento en eso en eso que quieras emprender una realización final que vas a alcanzar tus objetivos y que va a haber mucho mucho triunfo pero tienes que ser bondadoso o bondadosa contigo mismo o misma vale y tienes que poner esas emociones que quizás las tengas bloqueadas en su sitio en esta luna nueva vale vamos a ver que nos quieren decir para ti tus guías tus maestros el universo una cartita para acuario por favor ahí está una cartita para acuario por favor ahí está se volteó y en la base se nos queda fíjate observar desde lo alto y te dice consigue una visión de conjunto o sea esto lo que nos viene a decir para ti mi queridísimo acuario pues que después de todas esas dudas o esas múltiples opciones que tienes donde elegir que tienes que abrir bien los ojos y mirar los problemas desde arriba mirarlos desde otro punto de vista así como ampliando vale la visión para tener muchísimo más claro que camino tienes que elegir para llegar a esa abundancia material porque tienes toda la fuerza todas las herramientas y todo el equilibrio para hacerlo porque con el 10 de espadas y el as de bastos perdón de oros nos sale abrir camino y te dice hay una abertura al alcance de tu mano efectivamente esa propuesta financiera que te van a hacer o eso que tú tienes entre manos se te va a abrir y esa abertura te va a llevar a esa abundancia porque fíjate que con el as de oros y la carta del mundo ese triunfo esos deseos del corazón que se te van a cumplir esas semillas de prosperidad eso que te va a venir esa abundancia económica te sale acceder al poder y vemos ahí como te está alumbrando con el farolillo y te dice tu fuerza es inconmensurable efectivamente mi queridísimo acuario tienes toda la fuerza para llevar a cabo eso que te propongas pero tienes que ver las cosas desde muchos ángulos para saber elegir correctamente vamos a ver que nos quieren decir para ti las hojas de té una cartita para acuario por favor ahí está en la base se nos queda caña ¿vale? o bastón y te dicen presta atención a tu salud pues es probable que ese 10 de espadas te esté diciendo pues que prestes atención a esa salud a esas emociones porque es verdad que cuando nos sanamos esas emociones o eso que nos perturba eso luego repercute en nuestro cuerpo así que tenemos que prestar muchísima atención a esas emociones que queremos expresar y a no quedarnos la hacer ese cura espiritual para que no se conviertan en una enfermedad ¿vale? y con abrir el camino y acceder a tu poder nos sale la carta de el oso y te dicen peligro especialmente en asuntos de dinero fíjate mi queridísimo acuario pues que hemos estado todo el rato con esa abundancia esa prosperidad financiera esa abundancia en dinero esa economía que te va a venir ¿vale? pero también nos está diciendo que tengas cuidado con esos asuntos de dinero para que sepas elegir muy bien en donde lo inviertes como lo inviertes donde quieres lanzarlo que es lo que firmas que es lo que no firmas y que es si te intentan engañar así que ten mucho cuidado porque va a haber muchísima abundancia en tu vida económica y a lo mejor haya gente que se arrime a ti por eso o que te quiera engañar o quiera engañarte y sacarte tu dinero y que luego las cosas no se lleven a cabo las cartas te lo están advirtiendo ten mucho cuidado y sé más astuto y astuta de lo que se piensan los demás porque tienes toda esa fuerza todas las herramientas todas las habilidades todo ese equilibrio esa armonía ¿no? para llevar a cabo toda esa abundancia todo ese propósito y poder celebrarlo abrirte los caminos pero mira el conjunto desde arriba para llegar a ese triunfo así que millones de gracias mi queridísimo acuario por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y no te olvides de darle a la campanita para que así yo tú te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo o sea si lo deseas pues compártelo con quien tú creas que lo necesite lo que no haya resonado contigo mi queridísimo acuario pues envíalo al universo para que vuelva a ti en otro momento millones de gracias mi queridísimo acuario te envío muchísima luz para que esa propuesta financiera llegue llegues a esa abundancia económica te aclares todas esas ideas llegue ese triunfo para ti que tienes toda la fuerza y todas las herramientas para conseguirlo que pases una feliz semana nos vemos muy pronto